buenos días amigos seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales hoy es día 20 de junio del 2023 es martes vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día el resumen del resumen y un poquito más en 1526 después de haber salido cortés con su expedición a las igueras el 12 de octubre de 1524 regresa en esta fecha a la gran tenochtitlán encuentra que el gobierno de la ciudad ha estado cometiendo toda clase de arbitrariedades en 1533 la villa del espíritu santo hoy guadalajara fundada el 18 de abril de 1530 en nochistlán es trasladada al valle de tlacotán considerando que este último lugar brinda mayor seguridad contra el ataque de los aborígenes 1793 el ayuntamiento de la ciudad de méxico concede autorización con el visto bueno del virrey revillagigedo a don manuel antonio valdés impresor y literato mexicano para que establezca una empresa precursora del transporte de alquiler utilizando coches impulsados por un solo caballo prácticamente nuestros primeros taxis en 1809 nace en guadalajara jalisco el abogado poeta dramaturgo y político liberal fernando calderón y beltrán considerado iniciador del romanticismo en méxico junto con ignacio rodríguez galván muere en zacatecas el 18 de enero de 1845 en 1811 habiendo sido aprendido meses antes en san antonio béjar texas es fusilado en esta fecha en monclova teoloico abuela el patriota ignacio aldama abogado y mariscal de campo del ejército insurgente y quien fuera nombrado por don miguel hidalgo como embajador en eeuu nació en san miguel el grande el 7 de mayo de 1769 en 1867 se da la toma de la ciudad de méxico una vez rendida la plaza de querétaro por maximiliano el 15 de mayo de este año el general imperialista ramón tavera jefe de las tropas sitiadas en la ciudad de méxico acepta ante el general porfirio díaz la capitulación de la plaza a efecto de establecer acuerdos se inician pláticas en chapultepec entre imperialistas y republicanos recordemos que además ayer había sido ya fusilado maximiliano en 1914 las fuerzas constitucionalistas de villa se aprestan a sitiar la ciudad de zacatecas donde están las fuerzas federales de victoriano huerta al mando del general medina abarrón en 1934 nace el caricaturista mexicano eduardo del río conocido como rius creador de las revistas cómicas los super machos y los agachados entre otros además de una docena de libros de diversos temas todos con caricaturas con dibujitos fallece el 8 de agosto del 2017 en 1945 fallece en encenada baja california la poetisa concha urquiza ella publicó su primer poema a los 13 años en revista de revistas ingresa a la congregación de las hijas del espíritu santo en 1938 aunque renunció en san luis potosí donde vivió hasta 1944 realizó un estudio literario y filosófico siendo ésta una etapa de creatividad escribió siempre bajo la angustia religiosa y constantes críticas ella había nacido el 24 de diciembre de 1919 en morelia michoacán en 1959 muere el filósofo y escritor mexicano samuel ramos autor de el perfil del hombre y la cultura de méxico ingresa a el colegio nacional el 8 de julio de 1952 había nacido en 1897 en 1975 muere en veracruz veracruz daniel ayala pérez compositor yucateco nacionalista que pertenecía al llamado grupo de los cuatro y que fue autor de innumerables obras sinfónicas y de cámara actualmente su música es casi desconocida sin embargo un teatro y la orquesta sinfónica juvenil de veracruz llevan su nombre algunas de sus obras tenemos aquí tribu el grillo la gruta diabólica danzas él había nacido en avalá yucatán en 1906 en 1983 muere la cantante mexicana anna maría gonzález llamada la voz luminosa de méxico su verdadero nombre es maría olga del valle tardós y adquiere fama al interpretar temas como el chotís madrid compuesto por agustín lara y solamente una vez en 1989 muere el compositor mexicano alberto vides barbosa el inició su carrera como compositor con la canción limosnero de amor con gran éxito también destaca amor de cabaret fruto robado remolino quiero saber y todo lo que sé entre muchas otras obras en 2005 muere la historiadora mexicana beatriz ramírez de la fuente figura fundamental de la cultura mexicana contemporánea investigadora emérita del instituto de investigaciones estéticas de la unam y del sistema nacional de investigadores nace el 6 de febrero de 1929 al respecto de ella te dejamos en la parte de abajo una semblanza para que vayas a profundizar en su conocimiento en quién fue cómo trabajó que hacía un personaje muy importante de la historia en méxico por cierto que se llama beatriz ramírez de la fuente pero la mayoría de las personas la conocen como beatriz de la fuente en 2014 muere la cantante maria luisa landín cantó junto a su hermana abelina ingresa a la xw en 1949 como figura estelar en el programa el milagro de las canciones conocida como la voz que llega al alma participó en algunas películas como su gran ilusión y otras nace el 8 de octubre de 1921 en 2008 ocurre la tragedia de la discoteca news divine y en insurgente centro en la ciudad de méxico en la que una estampida humana a causa de un operativo policial por la posible venta de alcohol a menores deja un saldo de 13 muertos y 16 y heridos como es clásico en estos casos de responsabilidad del gobierno nadie fue metido a la cárcel que excepto el dueño y otro señor con lo que siempre se marca una impunidad por parte de las autoridades ahora está convertido en una estación de bomberos en el ámbito internacional te mencionaremos que en 1500 la reina isabel la católica emite una real provisión para que se prohíba la esclavitud y mediante la misma orden los indígenas procedentes del nuevo mundo pasan a ser considerados súbditos de la corona con las mismas obligaciones y privilegios que el resto de los españoles en 1896 nace el músico y director de orquesta canadiense wilfrid peletier quien dirige en el met de nueva york y es conocido por sus numerosas grabaciones en la rca victor la mayor sala de conciertos de montreal en la plaza de las artes lleva su nombre él muere en 1982 en 1963 se pone en funcionamiento el teléfono rojo un enlace de comunicación directa entre la unión soviética y los eeuu y que aún sigue en activo en 2010 una misión de arqueólogos austríacos descubre en el delta del nilo en sharquilla egipto una ciudad enterrada de más de 3500 años de antigüedad y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy danos un me gusta suscríbete al canal comparte con tu familia y sé feliz en la lectura vea nuestro blog hay hay muchísimas más efemérides de las que hemos mencionado aquí